Bienvenidos, estamos conectados, entérate de lo más relevante del equipo de América con Vamos Cowboys Todos los días con un resumen de las noticias más destacadas acerca de los vaqueros de Dallas Esto es Un Minuto con los Vaqueros y aquí está tu anfitriona, Lady Suárez Hola, yo soy Lady Suárez y bienvenidos una vez más a Un Minuto con los Vaqueros Este viernes, diferentes reportes apuntan a que los Cowboys podrían liberar al receptor a Mari Cooper al comienzo del Año Nuevo de Liga Al prescindir de Cooper antes del 20 de marzo, su salario no estaría garantizado y el equipo podría tener un ahorro de 16 millones bajo el tope salarial Por otra parte, Ian Repapur de NFL Network señala que los Cowboys intentarían primero canjear al receptor Y la liberación sería la segunda opción Asimismo, esto implica que Dallas extendería los contratos de Michael Gallup y Cedri Wilson Quienes juntos son menos costosos que mantener a Cooper Gracias a la operación de cadera que se hizo el ala cerrada Black Jarwin a finales de febrero Hay cierta preocupación con la posición en Dallas Ya que la organización quizás tenga que dejar ir a Dalton Chutes debido a que existe la posibilidad que no puedan pagar su extensión O en su defecto utilizar la etiqueta de franquicia en este último Esto ha llevado como consecuencia a mirar al draft y al prospecto de SMU Gran Calcaterra Con quien han podido reunirse tanto en el Senior Bowl como en el Combine Así que claramente hay interés en el prospecto universitario ante cualquier eventualidad Una decisión muy importante que deberá tomar la gerencia es con un ala defensiva La finalización del contrato de Randy Gregory seguramente será la prioridad por la relevancia de ese puesto En caso de no retenerlo quizás sea necesario ir por un veterano de jerarquía Porque esperar hasta el draft sería un riesgo enorme Sin embargo, si los Cowboys firman a Gregory habrá muchas posibilidades en la agencia libre para completar bien el roster Melvin Egram, Dante Flower o Justin Houston podrían ser piezas destacadas dentro de la rotación Esto fue Un Minuto con los Vaqueros Quédate en contacto con nosotros para saber todo lo relevante y de última hora Del equipo de América Para más información en tiempo real visita www.vamoscowboys.com